Hice este agradecimiento a Eduardo, sí, escuché y también lo leí, sus declaraciones y agradecerle. Creo que él estuvo bien de cerca en todo lo que fue el proceso mío en Barsil y por ahí habla con conocimiento de causa. Y agradecerle, obviamente, que esa ilusión creo que la tenemos todos los técnicos, pero lo importante es que a quienes elijan pueda desarrollar un buen proyecto y definitivamente le pueda devolver un estilo de fútbol al fútbol argentino. En el caso tuyo, Matías, sé que firmaste un contrato por mucho tiempo allí en México. ¿Tenés alguna cláusula de salida que tenga que ver con la selección? ¿Algo de eso o no? Sí, hay, hay. Hay. Hay, pero bueno, lo importante, como te dije, creo que en estos momentos se tiene que tomar un pequeño tiempo para pensar, aquellos que decidan y, pero más que nada, yo deseo que a quien decida pueda instalar un estilo de juego, porque Argentina con la calidad de jugadores que tiene, es clave eso. la historia futbolística que tiene, necesita tener un estilo marcado y que el mundo sepa que vamos a volver a ser una potencia a nivel mundial futbolístico. Bueno, ahí está la declaración a Radio Güemes de Argentina. Matías Almeida lo entrevistaron telefónicamente y revela que en su contrato de cinco años con Chivas hay una cláusula de evasión, donde se puede evadir de su responsabilidad, en la cual seguramente el Guadalajara la aceptó, de que si lo llama a una selección nacional, creo que no solo a la de Argentina, cualquier selección nacional que lo llame, podría él renunciar a ese contrato de cinco años con Chivas para tomar el cargo, imagínese que le ofreciera a la selección argentina, no sé, aquí está complejo el caso, porque la selección argentina necesita un técnico, no tiene técnico ahora, pero Chivas también necesita al técnico que firmó para cinco años. Pero tiene cláusula, ¿no? De rescisión. Tiene una cláusula de rescisión. Pues no es únicamente el acuerdo de que si me llame a una selección, sí, perfecto. Me llame a una selección, pero hay una indemnización para Chivas. Chivas, desde luego esto afectaría a Chivas muchísimo. Sí, claro. Porque en este momento le retiras, tiras abajo un proyecto que ha venido caminando, que logró el salir de la problemática del descenso, el lograr que el público regresara a la tribuna del estadio de Chivas, y esto lo tirarías por la borda, ¿no? Si se va él, está contentadísimo para Chivas. Bueno, nosotros conocemos la parte de arriba, pero creo que, no sé si Héctor nos puede decir un poquito más sobre esto, pero los movimientos que ha habido también en Fuerzas Inferiores en Chivas. Bueno, muchos. Ha sido bastantes, ya no están ni Héctor Real, ni el Güero Real, ni el Platanito, ni mucha gente que trabajó. En Fuerzas Básicas. Con jugadores tratando de hacerlos, ponerlos a punto para el primer equipo, ¿no? Estamos hablando en este caso de formadores, también creo, hay preparadores físicos, hay doctores, tampoco que ya no están, o sea, en esta parte de darle un giro a Chivas, y seguramente está a la mano de Matías Almeida, ¿eh? Sí, no hay eso. Claro, él está como, aparte, como director deportivo. Y ver a dónde vas, también. Tenemos en la línea a Jorge Vergara. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda, Héctor Huerta. Aquí estamos en la mesa, Jared Borgetti, Juan Carlos Gabriel, Rafael Puente. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, muchas gracias a usted. Bien, bien, Jorge. Queremos preguntarte sobre esta entrevista que hicieron en Radio Güemes con Matías Almeida, donde él habla de que hay en su contrato firmado una cláusula de rescisión en caso de que la selección argentina le llamara. ¿Tienes conocimiento de esto? Pues nosotros hablábamos de lo importante que es que Matías se quede a terminar este proyecto de Chivas, porque creo que es un factor muy importante ahorita en el equipo de Guadalajara. Sí, hay una cláusula de rescisión a la selección después del 2018. Ah, después del 2018. Así es. O sea, en este momento, si lo llamaran, no podría irse. No. Ok. Entonces, ¿está contemplado perfectamente por ambas partes y están de acuerdo los dos en que así sea? Sí, ya está firmado el convenio. Ok. ¿Qué tan importante es Matías en este momento para Chivas en el proyecto global que tienen, Jorge? Es muy importante, por supuesto, porque estamos muy identificados con su fútbol, su manera de dirigir, el equipo lo diseñó él, entonces obviamente que es muy, muy importante. Jorge, te saluda Juan Carlos Gabriel. Oye, llega a ser molesto de repente todo este tipo de rumores, porque yo digo, con todo respeto, ¿a dónde va a ir Matías Almeida? Si fuera a Argentina, ya nos aclaraste que hasta el 2018 hay una cláusula de rescisión, pero aquí cobra puntual, cobra bien, en Argentina, de los mejores equipos de México, pueden competir en Latinoamérica, en Argentina se habla mucho de las figuras, de los mejores equipos del mundo que tienen, hoy no tienen a Messi, hoy no tienen a Higuaín, hoy no tienen a Macherano, hasta donde yo me acuerdo, hoy no tienen dinero en las arcas, pero los quieren seguir poniendo como una potencia, no solamente futbolística, que sí tienen grandes jugadores, por supuesto, pero además a nivel administrativo, y ahí están muertos, con todo respeto, ¿no de repente es molesto el que estén reiterando todo esto después de que Matías Almeida está soportado en una gran institución? Mira, yo creo que a final de cuentas es rumores, chismes, porque no hay nada, no hay ofrecimientos, no hay nada concreto de la Federación Argentina, es mucho chisme de gente que arma, gente que le interesa tal vez que llegue, o le gustaría que llegara, o simplemente por armar el chisme. Hasta ahorita no hay ninguna propuesta de parte de la selección, está clarísimo que hasta el 2018 no puede salir Matías de Chivas para la selección argentina exclusivamente, entonces estamos tranquilos, de aquí al 2018 estamos muy tranquilos y después ya veremos. Jorge, como estás, te habla Jared Borghetti, es cierto que nos aclaras de aclarar esto, pero también cuando se llegó a este acuerdo, a Matías Almeida no le pasaba por la cabeza que pudieran tomarlo en cuenta para dirigir a la selección de Argentina. Si en un momento dado Matías Almeida se sienta a hablar contigo y quiere tomar esta posibilidad, ¿estarías abierto o simplemente es un no rotundo? Para mí está muy claro, lo hablamos antes, creamos que era el 2018, se abría la posibilidad de ir para adelante, antes de eso no. Oye, Jorge, tú nos comentaste en alguna ocasión que le ves alcances a Matías, de un director técnico con un nivel altísimo para llegar a, digamos, a una posición importantísima en el fútbol internacional, pero que primero tiene que terminar este proyecto de Chivas. ¿Sigues viéndolo como un técnico muy, muy competente que puede competir inclusive en Europa con los mejores técnicos europeos? Yo sí creo que es un gran técnico, por supuesto, muy competente. Sin embargo, repito, está que está con Chivas y es la intención de llevar a Chivas a las metas que nos propusimos juntos y después de eso podrá tener la opción de ir a una selección y siempre con ser a Argentina nada más. Oye, Jorge, ¿cómo va el proyecto de este modelo de negocios nuevo que aplicaste de Chivas TV? ¿Cómo va hasta ahora? Vamos muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con los números, vamos excelente, hay más de 90.000 gente en este momento y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy emocionados por el sábado que se abrió el partido, sea una gran transmisión con un gran resultado. ¿Este sábado habrá algunas sorpresas para la gente en la transmisión? Estoy seguro que sí. ¿La gente lo puede esperar? ¿Lo puede ver con atención porque va a haber algo interesante? Claro que sí. Oye, Jorge, otra cosa, acabas de hablar con el licenciado Gabriel Camargo, especialista en deportes, que nos decía que hay una violación aquí al artículo 37 de la Constitución por parte de la Federación Mexicana de Fútbol con el asunto de la regla 18, porque hay siete jugadores mexicanos nacidos en México que fueron privados de su condición de mexicanos y están ahora registrados entre los diez extranjeros naturalizados o lo que sea que tienen que alinear por equipo. El caso de Rafael Baca de Crozul es el más notorio y también se hablaba de que podían dos de tus jugadores, Jair Pereira y Salcido, entrar inclusive en esa consideración porque fueron registrados después de 18 años. Entonces, ¿tú qué opinas de esta regla y todo este alboroto que ha causado y de cómo fue redactado el artículo 25? Pues yo creo que está equivocado, por lo que dije, este niño está muy equivocado, no puede quitarle la autoridad mexicana a alguien de más porque no fue registrado antes de los seis o ocho años de edad en la Federación. No es antilógico el asunto y no veo el propósito para empezar para tenerla. Y dos, lo que dice el abogado, ha dicho la razón, la Constitución nos hace mexicanos sin condiciones. El abogado es mexicano sin condiciones a que lo hayan registrado más tarde después después de los 18 años. Dice el abogado que no solamente es una barbaridad gramatical como está constituido el artículo, sino una barbaridad jurídica. ¿Tú sabes quién elaboró este artículo 25? ¿Dónde se gestó? ¿Dónde se incubó? No tengo la menor idea. ¿A ti te consultaron en algún momento para esto? No, la verdad es que a mí me agarró por supuesto, a mí me lo entendía cuando lo dijeron, en un término tan ilógico que no lo entendía. Es totalmente aberrante pensar que alguien, nomás porque no lo registrado a los 18 años ya no es mexicano. Entonces ya no va a poder tener jugadores de Estados Unidos. Entonces, Jorge, ¿significa que en algún momento ha dado jugadores que ustedes puedan ver en Estados Unidos, en el caso de Jair Pereira, que puedan contratar, ya no lo van a poder hacer, porque no están registrados antes de los 18 años en México? Está medio confuso todo esto, ¿no? Está, está, yo creo que tenemos que aclarar y tenemos que corregir esa regla final de cuentas, está hecha internamente y está equivocada. Te repito, no es, va contra todos los principios, los derechos de un mexicano, para el lado, por ejemplo, y por supuesto, por supuesto que nosotros lo vamos a pelear, si es el caso, si es el caso, si es el que pelear. Oye, Jorge, ¿hay que corregir esa regla? Sí, claro. O sea, vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que un mexicano, porque no se registra antes de los 18 años en la federación, ya no es mexicano? Para la competencia pasa a ser un extranjero más. Es una barbaridad esto, ¿no? Es aberrante, no puede ser. Oye, Jorge, te saluda Rafa Puente. Una pregunta, en caso de que se diera el interés de Chivas en un jugador que estuviera bajo esas condiciones, ¿para ti sería una limitante, para Chivas una limitante, el registrarlo, si la federación considera que ese jugador jugaría como extranjero? Pues no podría, obviamente, si quiero acatar el reglamento y me lo hacen acatar, no puedo jugar un jugador que es extranjero. Chivas no lo puede hacer. Ahora, pero no lo hace por la postura interna de Chivas, pero me parece que ante la opinión pública, el jugador, pues por supuesto que tiene, está en todo su derecho de poder jugar con Chivas, sin embargo, quedaría reglamentado como un jugador extranjero dentro de Chivas. No, yo no puedo tener jugadores extranjeros en Chivas. Ok. Ni extranjeros, ni por confusión, entonces no podía jugar con nosotros. Por eso, aunque tenemos que corregir esa regla, para todo el mundo esté equivocado. Es lo que decía Jared, ¿no? Si tú, Jorge, traes a un... Es un chavo en Estados Unidos. Un chavo Ponce, por ejemplo, ¿no? El lateral izquierdo este, que también es nacido en Estados Unidos, me parece, ¿no? Y a lo mejor lo ves a los 19 años y te gusta, y lo traes para acá, de padres mexicanos, entonces resulta que el chavo es extranjero, y ya Chivas no lo podría contratar. O sea, el más afectado, entiendo que lastima hasta los derechos humanos de muchos de los futbolistas, pero el más afectado como instituciones es Chivas. Claro, está muy grave la equivocación. Es algo que tenemos que sentarnos con la gente de la federación, y ver la corrección que se tiene que hacer. Oye, Jorge, se habló antes de que se diera a conocer la lista, y qué condición tenía cada jugador, se habló de que en el América, Moy Muñoz y Oribe Peralta estarían en esa situación, registrados después de 18, y se hablaba también de Salcidio y Jair Pereira de Chivas. América y Chivas, ¿cómo lo resolvieron? ¿O si los consultaron? ¿O si simplemente la federación les dio otra categoría a esos jugadores? Pues, hasta ahorita hemos entendido que no tenemos ningún jugador de extranjero, fuera de la regla. Ajá, porque Rafael Baca de Cruz Azul, pues es un chico de 26 años también, que debutó tarde en el fútbol mexicano, que se registró después, y Cruz Azul no puede arreglarlo. Lo que hay que hacer, Jorge, es sentarse o decirle a la liga que corrige este evidente error, ¿no? Para mí es un error muy evidente, que no tiene, tiene que ser corregido. No hay de dos opas, o sea, si tiene que corregir, no puede existir. Jorge, ¿cuándo es la siguiente junta de dueños? En diciembre sí se me tocó. Sí, pero en diciembre ya terminó el torneo, ¿verdad? Ya se habrá cometido una injusticia con estos chicos, ¿no? Sí, pero hay comités de cada mes. De desarrollo deportivo. Así es donde se va a trabajar esta parte. Bueno, Jorge, vamos que me los lava. Este asunto está calientito, ¿no? no. ¿Qué pasa?